¡Hola a todos! Hoy les vengo a enseñar los nuevos teasers de Toby Sanfri en los 2. Bueno, en este teaser podemos ver a Toby en su versión Hellbone. Este modelo se ve muy bueno. También tiene una frase que dice, estoy en tu cabeza y en tu alma. Tal vez esto nos trate de decir que sea producto de nuestra imaginación o que tal vez sea un fantasma. Y en el último teaser podemos ver a Freddy Hellbone y con una frase que dice, ¿nos recuerdas? Entonces eso quiere decir que los animatrónicos clásicos volverán o algo así. Y dime, ¿qué opinas sobre estos nuevos teasers? ¿Te parecen buenos, malos, feos, lindos o terroríficos? Sin duda el juego está mejorando. Y bueno sin más que decir se despide Pikachu y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!